Música Concurrido a Estegar Municipal de Cantón, Saquicilí Justamente la prioridad para el Gobierno Municipal de Cantón, Saquicilí Específicamente para Juan Alomoto, alcalde de Cantón, Saquicilí Es fortalecer en el deporte A nosotros hemos creído conveniente a través del promotor de deporte, licenciado Jorge Silva Que organicemos las ligas barriales, cursos vacacionales en deporte En ese sentido quisiera hacer la entrega simbólica a quienes han venido participando y seguirán participando Es la entrega simbólica que futuros campeonatos de atletismo que van a participar En ese sentido voy a hacer la entrega a ustedes Voy a hacer extensivo nuestro agradecimiento a usted señor alcalde Por el apoyo que nos está brindando a nuestros hijos Para ellos del uniforme yo sé que es lo máximo Porque van a meter más empeño en lo que ellos están practicando Para sacar adelante el nombre de nuestro querido cantón Como es el afán de todos los que estamos aquí presentes Así que mil gracias y siga apoyando a las ligas barriales Que este es el futuro de nuestro querido cantón Agradecer al alcalde por el apoyo que nos da para representar bien a Saquicilí Y que siga así Y le agradecemos todos de parte mía y de todos Le agradecemos mucho por el uniforme y por la confianza que nos tiene ¡Gracias!